Música Buenas tardes, arrancamos aquí el informativo de la televisión comarcal de Jalón para hablarles de las noticias más destacadas de la jornada tanto en la comarca Comunidad de Calatayud como en la comarca de Valdejalón y precisamente comenzamos el informativo de hoy hablándoles de Calatayud y en concreto de su zona azul que se verá ampliada próximamente con 50 nuevas plazas El servicio público de estacionamiento limitado y controlado más conocido como zona azul contempla la inclusión de unas 50 nuevas plazas en Calatayud pasando de 649 a 696 Así se contempla en el nuevo pliego de condiciones que se debatió en el último pleno y cuya convocatoria para su adjudicación fue aprobada con 11 votos a favor del equipo de gobierno y el rechazo del resto de grupos Entre las modificaciones está la supresión de la obligación de pago en las plazas de la calle Madre Puy en el tramo comprendido entre Madre Raffles y calle Teruel En el lado contrario se recoge la inclusión como zonas de aparcamiento controlado en la avenida Zaragoza También en la plaza de los ajos la zona de la plaza marcial más cerca a la sede de la comarca y el tramo de Sixto Celorio desde la calle Papelillo hasta la zona ya habilitada La falta de respaldo por parte de la oposición según indica Heraldo de Aragón se justificó principalmente por el tiempo durante el que se extenderá esta concesión Diez años a los que se añaden otros dos como prórroga Así lo manifestó Jesús Temprado de Aragón si puede Esther Pellejer de Chunta Aragonesista y Jesús Melús de Ciudadanos quien aseguró que el plazo era una barbaridad Por parte del PSOE Luis Velázquez aseguró que su negativa a respaldar estos pliegos se basaba en el precio, en el plazo y también en las condiciones También destacó el poco tiempo para poder estudiarlos Por su parte desde el equipo de gobierno Ángel Guillén defendió que este plazo temporal hace más fácil la amortización de posibles inversiones y que haya una mayor estabilidad en el empleo Comienzan las obras de restauración de la Torre Norte de la Colegiata del Santo Sepulcro El montaje del andamiaje para iniciar las obras de la Torre Norte de la Colegiata del Santo Sepulcro se ha iniciado esta semana La restauración de este monumento ha estado incluida en el Plan de Restauración de Bienes Inmuebles de titularidad eclesiástica que impulsa la Diputación Provincial de Zaragoza con la colaboración de la diócesis de Tarazona y los ayuntamientos En este caso la financiación procede al 60% de diputación mientras que diócesis y ayuntamiento afrontarán el 20% cada uno Las obras han sido adjudicadas a la empresa Amado Terren por un importe de 65.617 euros En esta primera fase se actuará en la parte superior y exterior quedando la ejecución del resto del monumento para una segunda fase El plazo de ejecución será de tres meses En concreto se trata de una obra de conservación en la que se restaurarán pináculos También se instalarán pararrayos y otros elementos de remate y se llevará a cabo el rejuntado y la restauración de la linterna del cuerpo octogonal segundo y tercero Seguidamente se sustituirán elementos deteriorados con piezas similares Se colocará una escalera de caracol entre el segundo y tercer cuerpo de la torre y se retirarán maderos que sostienen las campañas además de instalarse mallas antipalomas Dentro del plan de recogida de propuestas ciudadanas para el plan municipal del año 2018 desde el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Calatayud el Partido Socialista decide ampliar su número de propuestas El Ayuntamiento de Calatayud a través del área de participación ciudadana informa a la ciudadanía de que se están recogiendo propuestas para la redacción de los presupuestos municipales del año 2018 Como ya les dijimos anteriormente en otras ocasiones en estas semanas los diferentes departamentos del consistorio están redactando las cuentas del próximo año y para ello se tendrá en cuenta las aportaciones realizadas por la ciudadanía Según ha podido saber esta redacción el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calatayud ha presentado ya algunas propuestas para la redacción del presupuesto del plan municipal 2018 En cuanto a partidas de gastos proponen incluir una partida de 150.000 euros para la mejora de las infraestructuras de la calle Santander Mediterráneo 90.000 euros para el plan de barrios rurales una partida de 250.000 euros para el plan de reforma de la ciudad deportiva o 60.000 euros para la inspección urbanística de edificios de más de 50 años Además de esto también han incluido una partida de 50.000 euros para mejoras en las instalaciones deportivas de la colonia de aviación y como novedad también han hecho una nueva propuesta para bajar los gastos que es la de la supresión de las dos concejalías con dedicación exclusiva El Ayuntamiento de Sediles y sus regantes decide cambiar el riego a manta por el riego por goteo El Ayuntamiento de Sediles y la comunidad de regantes de la localidad zaragozana han trabajado conjuntamente para extender y completar el riego por goteo a todas las parcelas del municipio De esta manera el tradicional sistema de riesgo a manta o por gravedad ha quedado prácticamente relegado y la red de acequias se ha visto superada por una moderna instalación de tuberías de presión Por estas tuberías el agua se transporta desde las balsas de captación hasta las fincas de cada usuario Este sistema no solo permite un considerable ahorro de trabajo también de agua y de dinero Además garantiza el aporte de agua para todas las fincas en el momento preciso que cada uno necesite haciendo que las cosechas sean más seguras y más cuantiosas además de evitar la suerte meteorológica o los turnos de riego Todo esto ha permitido incluso que los campos que se habían dejado de trabajar hayan vuelto a ser puestos en cultivo con nuevas plantaciones y que en la localidad se hayan asentado y consolidado dos almarzas y una fábrica de mermeladas A continuación pasamos a contarles los actos que se han preparado desde el Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina para celebrar el Día de la Infancia que será el próximo día 20 de noviembre Con motivo del Día Mundial del Niño y la Infancia el Espacio Joven Matadero y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Almunia han organizado un acto para celebrar este día en el Salón de Actos de la Casa de Cultura a las 5 de la tarde el domingo día 19 de noviembre Además de esto, desde Cruz Roja a la Almunia también se ha organizado una actividad en torno a los derechos de la infancia Esta tendrá lugar el sábado día 18 de noviembre desde las 10 hasta las 12 de la mañana en la sede de Cruz Roja Entre otras actividades se creará un mural gigante con la temática de los derechos del niño Y el próximo domingo día 19 de noviembre se celebrará la cuarta edición de la 10K Ciudad de Calatayud Memorial Manuel Martínez del Sarro El próximo domingo día 19 de noviembre se celebrará la cuarta edición del 10K Ciudad de Calatayud Memorial Manuel Martínez del Sarro prueba que forma parte del cuarto circuito de carreras populares Comunidad de Calatayud La salida será desde el recinto ferial de Calatayud a las 10 y media de la mañana